¿Estamos al aire? Estamos al aire, ya estamos al aire con este nuevo capítulo de Palomoza Contesta lo que no sabe lo inventa, el día de hoy una amiga, digámoslo una amiga del corazón psicótica insegura la Pama y la Javi, bienvenidas chiquillas, ¿cómo están? Igual estamos conversando, pero las quiero Claro, esta es la falsa Hola, ¿cómo están? Claro, mira, no la habíamos visto así como, oye, sí, skypeando ¿Qué dicen? ¿Qué onda? ¿Qué onda que ahora todo skypeo? ¿Y qué onda que es 20 de agosto? Hueón Jevi, jevi ¿Cómo ha pasado el tiempo? Muy rápido, para estar en la casa pegado impresionante Para estar todo el día en la tele En la tele, en el teletrabajo Todo el día aquí en la tele Todo el día llorando Yo igual Ya, pero ¿sabéis qué? Yo he normalizado ya el llanto Está bien Sí, de repente estoy conversando en la mesa Me emociono Sigo conversando No me... Claro, como... Bueno, normalicémoslo Estoy a gusto de un poco sobrepasar Es verdad Y uno siente mucha culpa también Como mucha vergüenza Como perdóname por llorar Y digo, pico, llora nomás ¿Qué importa? Y todavía no llego a eso Igual me escondo para llorar O sea, yo igual me escondo Es que me cuesta, me cuesta Siento que tengo que justificar el llanto Claro Porque si voy a empezar a llorar Me van a preguntar ¿Por qué? Entonces tengo que hablar Claro No es como llorar y decirlo Y que salga Sino como... Justificar por qué esté llorando Porque no, no puede estar llorando por nada No, pues... Pero de repente esa justificación Esa es acuática igual Sí Es como que empieza Puede terminar siendo muy... Si uno la piensa Como de dónde viene este llanto Me van a poder tirar un chorizo También Nadie quiere escucharlo Pero no, yo creo que la gente O sea, no sé si la gente Pero la gente cercana a la red de apoyo Lo quiere escuchar igual Hay que darle crédito a los amigos Lo malo es que como que abrís un grifo Y no podís parar Esa es la verdad Es heavy eso Estamos todas las mismas entonces Ya entramos como está y llanto He llorado La pregunta es ¿Has llorado lo suficiente? Porque también es una sensación Yo igual siento que he llorado lo suficiente Y me pasa también con esa apertura de grifo Que era como No cachas que tenía tanta pena Como onda Una honestidad Contorno No cachaba que estaba tan hasta el pico Y es bonito Sí Yo he llorado mucho Y se me murió una perrita Antes de ayer Así que he estado llorando Pero más Más de lo normal Porque igual ya lloro bastante Toda la semana Subía por medio Algo me emociona Pero estaba así Grifo abierto Y ahora más contenida Por eso lo estoy contando Y no estoy llorando Pero sí Siempre descanse Muy duro Una gracia Qué duro Sí ¿Y la viejita? No tan viejita No Como que Estos colapsos Más o menos Como que le dieron estos colapsos Que le pasan a los perritos Como que falla algo Y luego falla el hígado Y falla el pulmón Y falla todo Y es terrible Como de un momento para otro Muy trágicas las muertes de los animales Son tremendas Las muertes de los animales son tremendas Sí No se me puede De hecho como que Lo único que no se merece es sufrir Exacto A mí me pasa que Las técnicas de actuación Claro Yo Puedo estar como en un En un taller Y digo técnicas de actuación Ya Pero se llamaba Dicen Los talleres Siempre te dicen Como piensan en algo terrible Como para poder llegar a la emoción Y todo el mundo piensa en cosas como amorosas Como que lo tenías que decir Y yo como Un animal sufriendo ¿Qué? Directo al grado Un animal que quieras Sufriendo Y es como Eri mala No Eres demasiado sensible ¿Cómo va a ser malo eso? Es como ver películas de animales Y yo ya no puedo No puedo Me acuerdo que en Kinder Nos hacían ver películas de animales Vuelve a casa O no sé Llorando todo Kinder Escondido Que nadie me vea Que trauma Que te circunstan Así ¿Y el otro quedó? Igual es como para No sé si era esa ¿Para qué era? Me imagino que sí Pero Yo tengo igual ciertas adicciones A las emociones a veces Entonces cuando veo que está La potencio con videos Claro Entonces ¿Cuál es bueno eso? ¿Para qué salga? El catarsis Claro Y esas cosas son Ponte tú Busca en YouTube Regalos de perritos sorpresa A personas que no saben Un bálsamo para el alma Te juro Un bálsamo para el alma ¿Qué es? Es como ¿Le llevan un perro? ¿Un cachorro? Nadie sabe ¿Alguien que se supone A cualquier persona? ¿A cualquiera? Regalos Sorpresa de mascotas Y la reacción Demasiada Es tremenda Es tremenda Preciosa Y lo otro que me hace Lo otro que me hace Muy muy bien Es Animales comiendo fruta Ay que bonito ¿Y ese tiene un factor sonido? ¿Sonoro? Oye No me gusta Ese Ese Y Hoy día Alguien me mandó por Instagram Este es el último dato Que voy a tirar Y ya vamos a empezar Con este programa también Algo tiene que pasar Me mandaron el sonido Que hace una ardilla Cuando Está comiendo Y es tan impresionante Mándalo Mándalo después Mira Claro Y yo dando estos datos Sin ni un link Ni uno Exacto No lo voy a buscar en YouTube No Pero Ardilla comiendo Usted Claro Sonido Ardilla comiendo Sale Sale De todas maneras Pueden mandar su audio Al más 569-7511-1852 Estamos Con La Javi La Pame De Psicótica Inseguras Que sacó Segunda temporada Hace muy poco Así es Hace tres semanas Empezaron Como ha pasado el tiempo Pero es poquito Sí Pero pasa rápido Pero Tres semanas Empezó en agosto El 7 de agosto Sí Mira Muy rápida yo Muy rápida Muy rápida yo Y ¿Cómo ha estado La segunda temporada? Bien A mí me encanta Las amo Gracias Bien Muy bien Habla Habla tú No Habla tú Ya Pues para Me habla tú Buen recibimiento Sí Bacán O sea Obviamente Queríamos que Sí Que la gente La comentara Y todo Pero ha sido Mucho más Más bacán El recibimiento Que lo que esperábamos Como que Mucha gente Que está llegando recién Que no había visto La primera temporada O gente que recién Llegó a ver La primera temporada Y se dio Ahora la segunda Qué bacán Es que sabís que Mira Igual vaso medio lleno Este contexto Ayudó Ayuda Sí Sí Fue un buen contexto Para tirar la serie Pandemia Gente triste Necesidad Sí Este programa Tiene mucho eso también También ayuda De potenciar la emoción Como si ya está ahí En la depre Como Ver Claro Que te ayudan A entregarse Sí Así es No Y lo que es bacán Porque Cacha que Esto no nos había pasado Antes Que lo estamos lanzando Cada capítulo Los viernes A las 9 de la noche Y como es modo estreno En YouTube Se abre un chat Donde la gente espera Y ese día Y ese día obviamente Nosotras nos metemos Al chat Y la gente va comentando Y hay una comunidad Que yo quiero hacer un carrete Te juro que sí Hay una comunidad Que tiran tallas Y como que se apañan Entre ellos Y dicen Somos los mejores Gente Y de repente Alguien Y dice Es como un foro Siento que estamos reviviendo Los foros Antiguos Sí Es como de conocer gente Como de conocer gente En la raja Porque hay gente Que tiene el mismo interés Que tú No es tan fácil encontrar No, igual fue una buena estrategia Que pensamos O sea, no la pensamos bien Como el de tirar Un capítulo cada semana Como en los viejos tiempos Que tenía que esperar una semana Para ver la raja Y no tirarla Como en el streaming O sea, como en esta plataforma Donde la veis toda Pero como que en verdad No sé Porque estoy cuidando De los spoilers Que se lleva Que igual la estoy esperando Estoy esperando el viernes O sea, a los que ven la serie Claro Y sí, puse forma como Esa mini comunidad Entretenida Ah, yo lo encuentro en la raja Los comentarios Sí, es el mejor momento Yo me meto al chat Comento cosas Como que Y me siento lo máximo Cuando comento Desde psicótica insegura Es como Y de repente Mis comentarios han sido Como, no sé Alguien dice Aburrido Y yo le digo Chao, ándate Si no te gusta Y todo empieza en fuera De mala onda la guay Pero es el mejor momento Después de fin de semana Sí, pero es que ¿Para qué? ¿Por qué? La gente entra A mirar mala onda Pero ¿Sabís qué? Yo aprendí O no mirarla Porque imagínate Nosotras con tripulación Cohete Que, digámoslo Es una propuesta Es una propuesta Es una propuesta Generamos una comunidad De puras personas Bastante De intereses parecidos Y hueón Ustedes saben Lo que cuesta Tener lugares seguros En este contexto mundial De la vida Es muy difícil Entonces Brindar la posibilidad De que eso ocurra Es hermoso Sí Hermoso Así que las felicito Chiquilla Oye Muchas gracias Felicito Muchas gracias Les subimos el pelo Dicen Sí Son las que se ha comentado Las cosas bien ellas Siempre hay que recalcarlas Porque sobre todo Cuando uno tiene una idea Y que la tenés que defender Porque cuando uno empieza Con una idea Siendo independiente Y no conocida Digamos Sin tener a nadie Influyente Que es muy gracioso Que eso lo contaban Los prisioneros Y ahora Hay gente que Influencia Sí Gente que se va a pasear A lugares Para que digan Oh este loco Está acá Mucha vergüenza No Francamente Este mundo está Buen No Está rarísimo Todo Sí Pero Lo otro que quería comentar Que nos alegra Es que Nosotras Claro Hicimos esto Hace ya Puta Logramos el 2018 Lo escribimos Entre el 2017 Quizás Entonces como que Sentimos que quedamos Muy fuera de De relevancia ¿Cachai? Porque vino el estallido Vino la pandemia Y como No hablaba de eso Directamente Porque no lo estábamos viviendo Pero Da también en estos comentarios Que la gente igual dice Como oye Qué buena representación De algo que uno ya pensó Como que normalizaste Tanto que te pagaran mal O que no te contrataran O que Te hicieran trabajar horas extra O un montón de hueás Que uno dice como Ay ya puta No es relevante Pero igual conecta Con mucha gente Que estuvo en las mismas O que está en las mismas ahora Y eso también genera Comunidad Y es bacán Ay es tan necesario Qué hermosura Qué hermosura Pueden mandar su audio Alma 569-7511-1852 Empecemos con el cuestionario El día de hoy ¿Les parece chiquilla? Ya Mira vino la pluma Ay se llama pluma Me muero Y tiene chaiquilla Es preciosa Guauita Hermosa Empecemos con el cuestionario El día de hoy ¿Cuál Es Peor pateada De estas tres? ¿Por teléfono? ¿Por whatsapp? ¿O por videollamada? Uy ¿Por whatsapp? ¿Por whatsapp? ¿O audio? ¿O audio? ¿O audio? Ambo Yo creo que empieza con un Empieza con escrito Y termina con audio Yo creo que ¿O audio de 8 minutos? ¿Whatsapp es la peor? Yo encuentro que teléfono es la peor ¿Pero teléfono? Porque a nadie le gusta hablar por teléfono ¿O no? Y el teléfono Dura No sé 10 minutos Y Chucha En cambio Creo que el whatsapp Puta Algo podía ser en el camino Encuentro Si es que no querís terminar También Revertir la situación Dices tú A través Algo Algo Podía ser Algo Por favor Ya termina como que no podís Ya está la decisión Pero Pero con el teléfono Y con la videollamada Tenés la reacción En vivo O sea En vivo En vivo Las lágrimas A otra persona Entonces como que Por teléfono Claro No podís verla Pero Pero escucháis O no sé O con silencio ¿Cachai? Pero en whatsapp Como que Estáis muy contigo nomás Pues no estáis con la otra persona Sí Claro Y podís pensar Podís borrar Mensajes También Ahí Claro Ahora la pregunta era ¿Que a una la patearan? ¿O que una tuviera que patear? Porque ahí también cambia la cosa Mira Yo creo que La siguiente pregunta Va más bien Mira La siguiente pregunta Es ¿Cuál es el peor escenario Para terminar una relación? En pandemia En pandemia A ver por favor No Puta yo termino una relación En pandemia En pandemia ¿Y qué onda? No Aquí estoy No Fue muy reciente Igual O sea ¿Tuvieron que Separar Casa? No 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 vivíamos Qué bueno Pero fue en persona No Obvio que fue en persona Imagínate No hay gimnasio Ya también Por whatsapp Por whatsapp Claro Las guías Las habían llamado No Qué bien Que fue en persona Sí No Peor escenario Por ello que pandemia Yo creo que Oye Que uno se puede imaginar Claro Es horrible Yo no me imagino Nada tan creativo Solo pienso que Viviendo con alguien Así como que Te cambiaste hace poco Tenés un perrito Adoptaste como Familia canina Y te cortan así Claro Cuando ya hay Dejaste el otro departamento Ya no tenés donde irte Te cagan Yo creo que Es un mal Un mal escenario Les tengo las posibilidades Igual Les tengo las posibilidades Igual Ah A ver Ya Para que no fueran Tan Porque claro O sea Siempre pueden haber escenarios Buenas Pero tengo las posibilidades Tener Los pasajes Comprados Y la beca ganada Uy Te hiciste ahí Un acuerdo de unión civil Para irte con la pareja Todo Está todo Está todo listo Listo La otra opción Es Estar embarazada Y no saber Si querer tenerlo Pero sabís que él sí Uy Ay Depende de cuántos Cuántas semanas Claro Es verdad No Ella tiene Está en este Claro Y Después Que algún familiar Directo de la otra persona Le hayan Descubierto un problema De salud Como Grave Esa 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 definitivamente Porque en la primera Te fuiste Yo creo que la primera es la mejor La primera es la mejor Te va a ir Chao No importa Si no había ¿Qué importa? La segunda Hoy cuál era Se me olvidó La segunda Embarazada Y no saber Si querís tenerlo No, esa está súper dura Igual Esa está dura Yo creo que es Depende de las semanas Igual Es verdad Depende, claro Si podéis todavía hacer Algo Si hay posibilidad de aborto Aún Quizás ayuda Saber que la otra persona Quiere Y tú No sé No sé No sé Está difícil Pero la última Es la que no podéis terminar Como que por No podéis No podéis Tenéis que esperar Tenéis que aguantar Yo estoy de acuerdo Y sufrir Pero puta No sé Apayar Sí También depende de las circunstancias O sea Depende de las circunstancias En el término ¿Cuál es la razón? Claro Esa hay violencia Uy No, tenéis que terminar Y dar lo mismo En el contexto Exacto No, pero es que si hay violencia Uno no puede tener empatía Con la gente violenta Pues ya cortémosla también A mí ya esa hueá Me tiene Hasta las hueás también De como Cacharones De tener empatía Con gente que es como Pero loco Es pedófilo Por qué va a tener empatía Perdió la empatía El caballero perdió la empatía ¿Cachai? Y como Perdió su derecho A la empatía Como Igual No lo digo Desde un Desde una visión Punitía Digamos No pensando en matar a nadie Pero Pero si en Como que hay cosas Que no No sé No sé Sí Bueno Bueno Pueden mandar su audio Al más 56975111852 Vamos con un audio Martín Hola chicas Que bacán Que estén Todas juntas Han hecho mi cuarentena Me siento súper identificada Con todas Por la serie Y por la radio Así que muy agradecida Con respecto a los perritos A mí me encanta Escuchar a mi perrito comer Cuando está comiendo los peles Y me quedo al lado escuchando O cuando corre o camina Escucharle las patitas Que esté muy bien Ay Qué rosa Qué rosa Qué rosa Cuando la pluma sube O baja las escaleras Uy Qué rosa Cuando va a entrar a la pieza Cuando sabís Cuando sabís que viene Claro Y ya Perdón lo emo Pero cuando el perrito se muere Ya perdón No lo digo por esta Lo digo por otra Es que todos los años Si me muere una perra Tenemos demasiada También Como dejar de escucharle Las patitas Es terrible Ah Ese mismo Como sonido Lo de Jaime Como tacones lejano Como la película Pero no lo seguí escuchando Así como en todo momento No Uno piensa Como que se acuerda Como lo voy a escuchar Y no lo escucho Ah Igual yo Igual yo de repente Siento que escucho A mi perra ¿En serio? Sí Como que tengo Pero son sensaciones Igual Ahora que adopté dos gate Acá en la montaña Que mañana se van a esterilizar Eso Yo encuentro que una Se parece en actitud ¿Sabís? Sí Sí Trato de no decirlo mucho Porque Porque lata decirle a ella Como weona Está súper tomada Está súper tomada Con la perrita Pero es bien Bien parecida En carácter Sí Tiene personalidad Igual se van fundiendo Y corre Corre Igual que ella Con la cola Para el lado Es ridículo Es ridículo Una gatita Es mojo Continuemos con el cuestionario Del día de hoy Ya Vamos Parca Poncho O chaquetón Parca no No Sí La parca no Es muy Lana Concho No tengo un poncho En verdad Me gustaría tener uno Pero Lana Lana Que no suene Igual diría eso Es que la parca y el chaquetón Siento que está Claro Para afuera Como que obviamente Te abriga y todo Claro Pero el poncho es más como Para estar calentito en la casa Una frase Es que el poncho sirve Para cantidad de cosas Pero yo le haría Yo le haría una reversión Me gustaría que Tenga un bolsillito En alguna parte Porque si no Es que esa es la cosa No está Esta parte Como en la parte En la parte Pecho Un cierre Ahí Regio Regio No altera La forma Del poncho Y lo otro fantástico Que tiene el poncho Es que lo podís tirar En cualquier lado Y te podís quedar Viendo el paisaje Qué hermoso Si algo nos ha enseñado La cuarentena Es que Claro Uno tenía una ropa Como para salir Que era todo esto Del pitillo El jeans La parca Las cosas que suenan Incómodas Y en la casita Buso Y lana Chao Sí Polar Sí Polar ¿Eres de polar Para mí? O sea Sí, sí De lana Y de polar Rico A mí me pasa con el polar Que yo transpiro mucho Es que no respira mucho El polo Pero no A camiseta de polar No Pues eso sí No Pero por ejemplo Esta cosa pelua Ah Esa cosa exquisita Esa es verdad Se sabe que es Esta cosa pelua Yo tengo una bata Que es El otro día Le cayó una Le cayó una Un Un pegacito De fósforo Porque son de estos fósforos Que explotan Cuando uno lo hace Con mucho ahínco Y Bueno Sí Gigante No sé qué es Pero Es Inflamable A cagar Rapidísimo La fibra sintética Pero suave Una suavidad Que no se entiende Suave Suave Eso es lo que uno me gusta Igual está toda quemada Toda quemada Mi bata Está toda quemada Y como Donde pongo las manos Está todo más oscuro ¿Cachai? En la parte de arriba En los bolsillos Qué asco Y es como una segunda piel La bata Brigida Bata Bata Lo que normalicemos La bata Deberíamos tener más De una bata En verdad Sí Yo hago una En verano Que no le digo bata Pero igual parece bata Que es un kimono Esa Y Uy Es una bata Sirve para todo Y salgo con él Chao Sirve para salir también Me da lo mismo Me da lo mismo Supermercado En kimono A veces he salido Hasta sin Solo calzón abajo Guau Guau ¿Quién soy? ¿Quién soy? Mira ahí en Santiago Guau Guau Ahí un imar ¿Qué me decís? Pantufla Un imar Chala con dorito Kimono ¿Qué me decís? Rejar Me encanta Estupenda Con las tetas Básicamente al aire Si me agarra un sol Se me ven Si me agarra un sol Y si te agarra un frío También También Se ven Se ven Pero Muy bien Muy bien Es que hay que normalizar También la teta Si que tiene La mitad de la población Tiene tetas Y más O hombres con tetas También Como que importa Exacto Oye Mira De lo único que estamos seguros Es que todos tenemos tetas Algo de tetas Pueden mandar su audio Al más 569-7511-1852 Estamos con psicótica Insegura Vamos con un audio Hola palomosa Pame y Javi Me gusta mucho El programa de hoy Las invitadas Las admiro Caleta Y su serie Es muy buena Yo también He llorado como grifo Esta cuarentena Algo Algo hace el encierro Y la ansiedad Que te deja Palo yo Pero bueno Yo por lo menos Lo estoy tratando Como haciendo yoga Y respiraciones Para poder calmar un poco Y eso Las quiero mucho Que tierna Oye la gente Ha llorado mucho Efectivamente Yo creo que hay una cosa O sea Además de todo Lo que uno se entera De las noticias Lo terrible que es vivir En el mundo Y en Chile Además creo que Como que este tiempo También nos auto impone Presión de conseguir algo O sacar algo En limpio Como que uno igual Está todo el rato Poniéndose presiones Ya Ahora ya Tengo este tiempo libre Necesito hacer algo productivo O necesito Descubrir lo que quiero hacer Ahora Claro que me gusta ¿Pero qué me gusta? ¿Quién soy? Sí Entonces Y lidiar con Con una misma también Todo el día Sí No es fácil Yo hablo Harto sola Yo hablo Más del Que el año Que tuve Como depresión Diagnosticada Yo soy ya harto Sí Harto Sí Pero es algo bueno Igual o no Pero yo creo que Que estaba tan Como categorizado Dónde se podía llorar Y cómo Se debía llorar Que ahora Viene Es como Llamé la bola hippie Pero Es como los ríos ¿Cachai? Como que los conducen Los llevan Para distintos lados Y cuando viene el cauce Te dice Loco Yo paso por donde Tengo que pasar Nomás ¿Cachai? Onda La pena Es como tiene que ser Nomás ¿Cachai? No como tú querías Evitarla mejor No Donda Pasa nomás ¿Cachai? Y yo creo que Lo que sí ha pasado En esta pandemia Es que la vida Nos ha dicho Como oye La vida Pasa Y tenés que estar Porque no para ¿Cachai? Atento Es muy impresionante Qué sabias palabras Los andes Los andes La montaña La montaña Lo que Como me tiene Oye Pero igual Exacto Igual quiero Agarrar algo Que dijiste tú Que era como Los lugares Donde uno puede llorar Que claro Pues en la calle Como que uno No llora No debería O en lugares Como más públicos Pero también Estamos en la casa Que sí es el lugar Donde uno Como que tiene Permitido llorar Porque esto es Un espacio más íntimo Entonces quizás Cuando salgamos Si es que salimos Alguna vez Quizás igual Seguimos llorando Escondida en la casa No sé Ah puede ser Igual yo siento Que cuando yo vea A mi amiga Voy a llorar Caleta Onda voy a abrazar Llorando No se puede Poder abrazar Va a ser horrible Pero Contajeando con los mocos Y todo Claro Mezclando todo Onda todo Claro Como intentando abrazar Como por las piernas ¿Cachai? Haciendo ver Que en realidad Uno tampoco sabe mucho Ni de medicina Ni de nada Nada Pero claro Darse los tiempos De sentir También Lo único que sabemos Es que estamos Vive Y que Eso Nos lo demuestra El sentir Nomás ¿Cachai? Yo escribo tweets Que no es lo mismo Pero ahora Puede ser igual Pero una recomendación De tus mejores tweets Exacto Los tweets Sí Y tengo muchísimos Mira Si tú Hicieras como una línea de tiempo Y vas poniendo los tweets En la línea de tiempo Van calzando cosas Saca libros Saca libros Es una vez Saca libros No Sí mira Yo de tus últimos tweets Igual he dicho Mira la paloma ¿En qué está? Guau He tirado ahí unas conclusiones No las diré ahora Porque quede suica Pero ¿En qué anda? En qué anda Y yo Locateli Nos vamos Una transparenta Ahí en el texto No trae Total el twitter Es mío ¿En qué andáis sapeándome? Pueden mandar su audio Al más 697511 1852 Vamos con un audio Martín Palomosa Contesta Te las mandaste Amo A la psicótica De inseguras Amo El programa Hermoso La segunda temporada Chiquilla Le está quedando Maravillosa Yo tengo El privilegio De ver el estreno Antes Porque Colaboré En el crowdfunding Y no me arrepiento Gracias Gracias por mandar El estreno No voy a decir nada Ningún spoiler Oye Las amo Un abrazo Excelente todo Páselo bien Que sea un gran programa Adiós Besito Besito Privilegiada Que estuvo en el crowdfunding Oye Gracias por colaborarnos En el crowdfunding Envidio tu energía De este día Estaba trotando Estaba trotando Yo no puedo Todos los años Propósito de año nuevo Este año Voy a hacer ejercicio La columna La voy a tener firme Porque siempre me duele la espalda Cosas de la ciudad Pero no puedo No puedo Pero si la enderezo Pero puta me duele Me duele lavar losa Me duele Como siempre tengo un dolor Y no puedo Hacer ejercicio O sea Podría Pero no puedo No puedo No puedo Hacer constante Es peludo Es peludo Pero ¿Sabes qué? La parte que más me gusta Es el enlongar Eso es bacán Ahí Cuando ya llego Al enlongar Es como Soy deportista Y alto rendimiento Sí Me lo tomo en serio Siempre fui deportista Y no me había dado cuenta Oye El único ejercicio Que hago Es una vez A la semana Hago yoga Una vez Es increíble Pero No hay lo claro Lo que más disfruto yo En la parte final Fue el sabasana Donde está Es tirada El suelo Es la raja El sabasana Es que es la recompensa Después del esfuerzo Por lo que tengo Es el enlongación Esperándolo Tengo que aguantar Tengo que aguantar Porque después Llega un momento Donde me puedo echar En conjunto Y les ayuda Salen endorfinas Están más felices Cuando hacen ejercicio Es muy chico Sí Cosas más buenas Cosas más buenas Y con la tribu Tenemos un listín Para hacer deporte Que me lo puse El otro día Y loco Chao Así como Me sentí Música de tagadá Así Y bien Y como Dándome color ¿Por qué no salí Con mancuerna? ¿Cachai? Como esa sensación Debería haber salido Con mancuerna Debería haber Haciendo Claro Voy a invertir El bono clase media Vendiendo coche Muy bueno Muy completo Muy completo Muy completo Vamos con un audio Martín Hola cabras Palomitas ¿Sabes qué? Eres la cura Para la depresión De esta pandemia ¿Verdad? Bacán tu programa Me encanta Oye una pregunta Para las cabras Si tuvieran que Por obligación Meter a uno De estos personajes En uno de sus capítulos Sería A don Francisco Como el tatita Simpático Que tienen que Abrazarlo Y quererlo mucho Ay no Quique Morandé Como el tío Buenahonda Con el que fue un pito O Carol Dance Como el polo Lo amoroso Ay que acto Pero no No es posible Lo de Quique Morandé ¿Quiere que era? Martín Tampoco caché Quique Morandé Simpático Que tienen que Abrazarlo Y quererlo mucho Simpático Que tienen que Abrazarlo Y quererlo mucho No pues Ese era Don Francisco Ese era Don Francisco Te sorprendimos Martín Pensate que Estábamos menos atentas Abrazarlo Y quererlo mucho Quique Morandé Como el tío Buenahonda Con el que fue un pito Ah Tío Buenahonda Yo creo que voy por ese Igual creo que voy Porque yo Morandé Es que Con mi cagando Carol Dance Era como Era como El pololo amoroso No 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 Media Media cachetá No porque Te requiere también Una aproximación Igual que Don Francisco Con el Quique Morandé Podés tener Un poco cierta distancia Al menos Claro Y también Que sea un tío Que fume pito No implica Que sea Una mala persona O misógino También puede serlo A diferencia Del pololo amoroso Que igual es como Sí No por favor no Por favor Por favor Así que Y aparte Quique Morandé Fumando pito Voy igual Como que fume pito Igual interesante Claro Interesante escenario Puede pasar algo Mira Mientras que no esté Metido en el escote De nadie Veamos Que si nos da Algo más Veamos Si nos da Algo más Exacto Si la serie De ustedes Fuera una serie De monos Animados Que animales Serían Uy Que buena pregunta Sí A ver Uy Es que Como toca Divertio ¿No? Precioso Sí Pensé mucho En eso Cuando la escribí Un gilcani Claro Pero llevándonos Como al realismo De los animales Como Claro Hay que buscar Como el espíritu animal Hoy a mí me gustaría Hacer algún marsupial Pequeño Creo Como Ah Y a través De un documental De animales Sí Ese No sé si lo han visto En Netflix Night on Earth Se llama Ay Que son puros animales De noche ¿Qué onda esas cámaras Juan? Yo no lo puedo entender No puedo entender Que hay unas cámaras Que graban Cámaras que graban Temperatura Cámaras que graban No Y además de eso Porque esa creo que ya existía Pero que graban Como con la luna Completamente Oculta Exacto En la sabana Y bajo el mar Hay uno que es bajo el mar Bueno Hay ahí uno que es una ratita Que grita Cuando mata a unos escorpiones Y como que grita Y avisa a 100 metros Que es la más peligrosa del lugar Ya bueno Quizás no estoy Esa Que seca Que seca Iván Esa 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 La vamos a buscar Ah me gustó eso Es buena Sí Tenés que ser algo chiquitito Para que tenga sentido Pero quizás algo así Pues que tenga una madriguera ¿Y la tuya para mí? No O sea Yo creo que es un pajarito Algo así me imagino Eh Eh Chico Y como que puede Como Salir de las situaciones Pero también Es muy Eh Como Vulnerable Ay sí Pajarito Hay un pajarito No no sé qué pajarito Un ratita pajarito O sea Hermoso 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 Yo la veo Mira Yo la veo Claro Hay además Grandes Carroñeras Claro La sabe Claro Un chincolito Y una ratita Eso Hermoso Best friend Best friend Me encanta BFF Pueden mandar su audio Al más 56975111852 Vamos con un audio Por favor Hola Palomoza Hola las invitadas Aquí una fanática Yo recuerdo haber visto La primera temporada De Miniserie Eh Y me encantó Y después salió La Silvia En pandemia Y la junta de curso Y me reí mucho Y hice a mi mamá Fanática de la Silvia Y ahora vemos juntas La segunda temporada Así que es un besito Las quiero Cuídense mucho Qué bacán Qué bacán Gracias Sí Me gusta cuando meten a las mamás También me encanta Bueno Ese momento yo creo que Es ganar Es ganar Yo igual creo Como que ya pasas Que uno gana Mamá Sí Y que Y que entienda Porque Que lleguemos A las mismas A conclusiones Y conversaciones Entretenidas Pues cachai Como ya En serio Como Abajo las instituciones Viejas Sí Así Hay que tener un panorama Juntas La raja Yo encuentro que Que buscar interés En común con los padres Es la zorra Como que nutre Es súper sanador Sí Súper nutre Heavy Y como poner Yo he estado en un trabajo Aquí también Muy Espiritual En donde he decidido Que cuando voy a conversar Con ellos Voy a poner atención Onda como que Me acostumbré tanto A que hablaran Y que yo esté en otra Realmente no escuchando Nada de lo que me están diciendo Dejando como Pero ahora Échale esfuerzo Y es como No, no, no No está mal Tú tienes que poner atención Cachai Y ha sido la zorra Ha sido un buen ejercicio Qué lindo Es un muy buen Voy a regalar Muy buena operación En verdad Porque yo siento que Pongo poca atención Pero porque En general Mi mamá Porque mi mamá Habla más que mi papá Pero claro Repite siempre Las mismas cosas Entonces como que Ya está como Ya Sí, sí Ah, pero yo Yo aprendí A hacer un gesto Cuando empieza a pasar eso Cuando mi mamá Empieza a repetirme Las cosas Yo agarro cualquier cosa Y hago como una oreja Con la manga Cachai Y hago esto Con cualquier cosa Y la dejo así Y me dice Ah, ya lo dijiste Y ya lo dijiste Y lo entiende Y es la zorra Lo bueno es ese lenguaje Que tienes Claro Igual por teléfono Más difícil Porque Ah, súper Sí, sí Ya me contaste Ay, mamá No, no 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 Sí Particulares Son maravillosas Particulares Yo el otro día Me fui a mi casa paterna También Estuve un mes Estuve Y tuvimos un día De jardinear Con mi mamá Y fue así El mejor día De mi cuarentena Estuvimos plantando Lechugas Y como que ella Siempre hace esas cosas Sola Y estaba tan contenta De poder hacerla con alguien Ay, qué bacán Se le dice a mi papá No, sí No la pesca Le dice Ah, ya Chao No le interesa Y me decía Ay, sí Yo creo que nosotras Viviríamos bien Como que se empezó A proyectar al futuro La cagó Y yo le dije Ay, es que sí mamá Yo creo que nos fumaríamos Unos pitos Y mamá me dijo Yo he estado pensando en eso Yo creo que fumaríamos marihuana Sí Muy bacán Me encantó Que me abrió la puerta A esa posibilidad Que nunca la había visto posible antes Así que sí Claro Es que ver a los papás contentos Qué emoción Cuando se emocionan No, qué emoción Sí Ay, pero cuando se emocionan Es duro Igual Cuando uno va a llorar Es como ¡Lindo! Sí Heavy Heavy Todo puede Pero es Mira Es mucho más impactante Haberlo escuchado Tirar por primera vez Que llorar por primera vez Entonces Siempre acuérdense de eso Hay cosas Ese mismo ser Que está llorando También lo escuchaste Culiar Entonces Ahí tú Vuelve Como Sí Pero está bien Igual En retrospectiva Es como ¡Qué bueno! Qué bacán Qué bacán Pantufla en el jardín ¿Sí o no? Lo hago Pero no me gusta Queda blanda Queda blanda Queda mojada Con la tierra húmeda No es una buena práctica No es una buena práctica Tienes que tener Esas son como Tipo Crocs Ah Claro Esas son Todo terreno No tengo Pantufla Yo tampoco Yo las encuentro bonitas ¿Sabes? La gente las encuentra feas Yo las encuentro buenas Me gusta la falta de vanidad Yo las encuentro cómodas Regaladas Es que eso es lo más importante Sí Y Yo también Soy muy De ese sueco Como De madre Muy Muy Me encanta Ese calzado Sí Muy Muy Sí De hecho La Hany me weaba Porque decía que yo tenía Zapatos ortopédicos Y yo como Ana Camino todo el día Camino todo el día Si no tenís zapatos Como una estupidez ¿Cachai? Pero Es importante la comodidad Sí ¿Qué es eso del taco? No No Estás loca Imagínate Nunca podía usar taco La única vez que usé taco Fue como para mi graduación De cuarto medio En licencia O sea En la fiesta Claro Era un taco así Chiquitito Y me caí No Pucha Caminando Ni siquiera así como Ovio Hablando Caminando No Nunca Nunca he podido usar taco Claro Tampoco en un paso de baile No Caminando No es fácil No No es fácil El taco no es fácil Jamás Va a ser fácil No Mucha imposición patriarcal El taco El soltero El taco Sí encuentro que mi pierna Se ve más bonita Se ve larga Se ve Y como que Te obliga a sacar el músculo de la pantorrilla El taco Claro Y para el potito también Claro Todo eso hace un taco Todo eso hace Pararte en puntillas Claro Claro Si tiene lo suyo Claro Pero No solo para una foto Yo creo Depende Depende Si tengo Es que puta Es que ya no hay tantas posibilidades De otras cosas como antes Pero Ponte tú Si tenías la posibilidad De ir a alguna hueá real Por la estupidez que sea Claro Claro Puta Voy Me pongo la hueá Voy Voy Pero para cachar Eso Sí Pues sí En verdad No hay que juzgar Si uno quiere usar un taco Vos dale Pero De que es doloroso Es doloroso Yo tenía una amiga O sea La mamá de unos amigos Cuando chica Usaba tacos Pero siempre 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 Porque era muy bajita Y no podía no usar tacos Porque estaba acostumbrada Como que ya se le había mal formado el pie Ah ya tenía la pata Tenía Tenía la pata Ay que heavy Una vez Fuimos a la A la nieve Como a farellones Y ella fue con tacos Oh Que heavy Y le servían Porque se como que se enganchaba Se afirmaba Que a la nieve Y a la cosa Mira Que sé Tenía la práctica Y todo Puede tener Sí Su funcionalidad Igual Me acordé Las patas de las chinas Eso mismo vencé Alta troya No No lo buble No lo buble No, no, no Y todo Todo lo que te deforma Esos corsés Todo La mujer La mujer con la cintura Más No puede sacarse el corsé Porque si no se quebra Todo lo que tengo para decir Para cerrar Este para ir con un agua Hola Palo Hola chicas Hablando de perritos y animalitos Yo soy súper amante de los animales Y tengo un perrito Y dos gatitas Y mi perrito Me gusta mucho Porque Como se mimetizan con uno Todos en mi familia Hablamos dormidos Y mi perrito Ladra dormido Pero es muy divertido Porque es un beagle Entonces tiene como Los labios súper grandes Y lo coben así Por el hocico Y cuando ladra Se le mueven los labios Y suena así como ¡Uff! ¡Uff! Es muy rico Me encanta Lo amo Hay los perritos Que tienen sueños Cuando tienen pesadillas Cuando están las sueñas Que corren ¡Uy! Sí, qué impresionante Se pasó volando Y quedan mucho audio Así que vamos escuchando audio Vamos escuchando audio Y no pusimos ni la canción Ni la mitad Nada Pero Podemos decir las dos canciones Y poner una sola Una sola al final ¡Uff! No nos hagas elegir Van a tener Elíjela tú y decimos Ah, que la elige Martín Eso Muy bien Vamos con otro audio Hola Paloma Aquí habla la Romy Tremendas invitadas Que te sacaste Chiquillas de psicótica insegura Las felicito Por su trabajo Descubrí la webserie Hace muy poco Gracias a la José Nast Y me encantó Como reflejan El difícil Y arduo Camino De convertirse en adulto El tema del trabajo El amor Independizarse Y Que a todos nos cuesta Así que Me sentí súper identificada Y la Reque de contra Recomendado Eso Un abrazo A las tres Y Pónganse en el Patreon Chiquillos Cuatro luquitas Puta que lo valen Un abrazo fuerte Saludos Saludos Martín Besito Muy bien Gracias José Gracias José Por recomendar Que bacán Que bacán Que bacán que la gente Se sienta identificada Y para eso uno lo hace Para representar Y saber que estamos juntos Y claro Estamos solos Si se va en la raja Como buena No soy tan rara Cachai Creo que esa sensación Nos une a todos No soy la única Perdedora Claro Es el sistema Recordar el Patreon También agradecida También Porque esta radio Necesita También Sustentarse Y la única forma Que tenemos Como medio independiente Es Mediante la comunidad holística Patreon Como le dicen Que Son cuatro mil pesos Y estás suscrito Y hay algunas cosas Como contenido exclusivo Y todas esas cosas Hermoso Más que contenido exclusivo En realidad Son los videos Los videos Son los que están arriba Y Todo lo demás Ah Llegó un perrito Son cuatro mil Son cuatro mil Sorry Como por la suscripción Y ya está ahí adentro Mensuales Mensuales Muy bien Cuatro mil mensuales De este cuatro mil mensuales Tú ahí puedes Ahí uno Lo que el corazón quiere No pero creo que Igual Si pagáis un mes Y el próximo mes No tenéis plata No estáis obligados ¿Cachai? Somos muy conscientes ¿Cachai a ti cómo? No Martín me está corrigiendo acá Que es desde mil Mira Mira Me está corrigiendo Me parece bien que lo haga Porque la verdad Es que yo no he hecho nada Pero cuatro mil está bien Sabéis que es bueno Ese método Yo creo que hay que Apañarse Y quizás entrar en esas Nomás Pues si Todas estas cosas Independientes Una misma que también Es independiente Tiene que solventarse Y aparte Los medios Tradicionales No vamos a estar nunca ahí Claro Los rares No entran ¿Me entiendes? No entran allá Entonces No Tampoco queremos estar ahí Por nosotros queremos Exacto Nuestro medio independiente Y la única forma De que eso sea así Es generando audiencia Y que esa audiencia Quiera pagar por este Cuatro ¿Cómo lo hacen? Generando audiencia Ojalá tenga plata Claro Ojalá Vamos con otro audio Hola chiquillas Hola Martín Oye estoy muy feliz Con el programa Hoy día Porque es mi cumpleaños Y puedo estar escuchando A la palomosa Y a las psicóticas inseguras Que me gustan mucho Todo el contenido Que hacen ustedes Quiero decirle A la Pame Y a la Javi Que me gusta mucho La serie Y me siento muy identificado Porque yo también Soy audiovisual Y hubo una escena En los capítulos Que se estrenaron ahora En que era la Javi Buscando Pega En el computador Como echaba en la cama Y me sentí igual Así que eso Les mando un beso Y un abrazo gigante A ustedes Y esperando el viernes Para ver el cuarto capítulo ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí Pásale bien ¡Feliz cumpleaños! 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 ¿Veis Pega? Es que decís como Ya la odio Pero bueno Voy a mandar ¡Claro! ¡Ay! Y aún así no quedáis Y aún así no quedáis No podís Porque te piden Tres años de experiencia No, claro En algo que así O sea, en algo que no así Pues claramente No, y también te piden Como que haga todo Que sepa Photoshop Que sepa Premiere Que sepa Illustrator Que no sé qué Y que además hable idioma Y que traiga su propio equipo Y que traiga su propio equipo Claro Como Ah, yo tengo que mover Con la única hueá Que tengo en la vida Impresionante Vamos con otro audio Martín Buenas cabras Yo la estuve escuchando Mientras hago Ejercicios Tratando de darme ánimo Y pararme el sillón Pero con lo que hablan De llorar Y darse los tiempos Sí Creo que es fundamental Eso Justamente ahora En esto que estamos pasando Yo Habitualmente Lloro caletas Soy muy sensible Cualquier hueá Me hace llorar Y ahora Ya como que Paso todo el día solo Y en la tarde Llega mi viejo Y nada Le aplico la Soy lloradita Y a mimir Chao Como que esa Me sirve caleta Igual Induzco el llanto Como que Piensa en hueás O me creo Historia Diálogo Pero nada Rolos mentales Míos Eso cabras Que tengan Un buen día Eso Saludos desde acá De Peumo Hermoso 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 Inducirse el llanto Es como una especie de analgésico También Completamente Algo Mira Con la risa Uno genera endorfinas Con el llanto Yo creo que genera Ahí algo para dormir Obvio No O sea Las mejores dormidas Son cuando lloraste Todo el día Como después de una piscina Después de una piscina Esta Esta Igual algo tiene que ver Que tengáis el ojo hinchado Como que ya En verdad Como que no podéis mucho más Abrir Nada más Al día siguiente Después de una Quedarse dormida Llorando Es al día siguiente No tener Como decirlo Tu campo visión Tu campo visión Se ve Pequeño Se ha chica Se cae Chica muchísimo No, el dolor Eso no podéis mantener Como abierto Duele Una pielcita Delgadita Que va En cualquier momento Va a morir En cualquier momento Eso puede ceder Puede ceder Es el único malo El llanto Como el Sí El párpado sensible Y cuando ya te duele Hasta pasarte El confort Por el párpado Y el dolor de cabeza También Que hay agotado Puta, weón Con calor Cuando tenés pena Y te da calor Ay, qué pena Ay, no Ya, sigamos con los audios Sigamos con los audios Tan Palomosa Eres tu influencer de siempre Creo que el último tiempo Me ha ayudado un montón Todos tus contenidos Y lo mismo con las chicas En verdad Como que Las chicas de psicótica Siento que Como que toda esta nueva generación De comediante Y en general Como el contenido Que se está realizando Y toda la forma De hacer reír Y de representar Estos últimos años Con la serie De las chicas Que me encanta Me hace sentir Tremendamente identificada Las quiero mucho Mucho, mucho El programa está bacán Creo que es una de las primeras veces Que lo veo así como en vivo Y espero que me pasen Un abrazo Les quiero mucho Besito Oye, pero qué linda la gente Qué hermosa Sí Qué lindo poder compartir No sé Un sentimiento Lo encuentro Pero priceless No voy a mandar audio A la radio Lo encuentro hermoso Qué tierno Sí Otro audio Por favor Otro Sí Maravilla Oye, que desubicado Se me olvidó decirle A las cabras Que las quiero mucho Que su programa O sea, perdón Su serie Su web serie Pero impactante De verdad Me encanta Me encanta Me encanta Así como Ansioso esperando los capítulos Los días viernes Así que No, felicitaciones De verdad Que están haciendo un trabajo Pero bacán Las amo Besitos Besito Besito Ay, pero qué hermoso Gracias por invitarnos Y hacernos escuchar Que me dieron ganas de vivir Gracias Qué rico Vamos con otro audio Martín Un saludo para las chiquillas Qué bacán que hayan traído Las psicóticas inseguras Soy súper fan de ellas Y cada vez que puedo Les recomiendo a mis amigos Que vean la web serie Es que yo Quedé súper fascinada Con la primera temporada Que la vi Muchas veces Y no puedo Saber Preguntarle a las chiquillas De verdad Si son fan de Ava Porque a mí Por eso Lo conquistaron con Ava Y también preguntar Si es que La pluma Va a tener más escenas En la serie Y va a ver Crowfunding Crowfunding Para la tercera Porque obvio Que pongo plata Saludos para todos Ay, qué hermoso Qué hermosa Sí Pluma Ah, la pluma Pucha Sí, la pluma La pluma puso plata Para el crowdfunding De la segunda Y por eso Sale Tiene apariciones Es verdad Era la recompensa Era una recompensa Claro Que apareciera Sale poco Sí Sale poco Sí Le queda una escena Y si nos gustaba Nos encantaba Nos inspiró Para nuestra primera Obra audiovisual Que fue ese video ¿Y qué más? Ah, el crowdfunding Ah, no sabemos Nada del futuro No sabemos Lo siento No sabemos qué va a pasar Estamos todavía En la segunda Todavía estamos llorando No, claro No sacamos de soluciones Exacto Vamos con el último audio Con el último audio Ah, chicas Un tip Con respecto a las historias Que nos cuentan los papás Que se repiten Porque a mí me pasa Yo estoy viviendo La cuarentena con mi papá Y son viejitos Entonces Puede que les sirva Que cuando les esté contando Lo que ya saben Yo trato como que sea Una experiencia divertida Para mí Entonces como que Le pregunto de nuevo cosas O como De Como para predecir Lo que va a pasar Porque ya sé Lo que va a pasar ¿Cachai? Entonces me pongo Como sorprendida Por lo que me está contando O Como que Ah, mamá No lo vi venir eso Entonces Es como Igual divertido Para ella y para mí Creo que le puede servir Eso Es como una burla Primero pensé Que era como Que ella actuaba Para que ella Le contaron de nuevo Y después Fue como Ah, la dejaron Para nuevo Ella dijo Para que sea divertido También Para mí Igual es buena Oye Hemos llegado Al final De este programa Nos pasamos En el tiempo Quiero pedir disculpas Públicas Hola abuelas Que viene después Martín Se va a hacer cargo Muchas gracias Martín Chiquillas Digan las canciones Digan con cuál Nos quedamos Y Tu palabra Al cierre Por favor Ya Las canciones Son El otro De Chini De Technicians Que hoy día Lanza su EP Chini.png Lanza su EP Solista Que se llama Control Z Y estuvo en la primera temporada Y está en la segunda Y somos muy fans de ella Gran artista chilena Y De Chica Rica Hoy ¿Cómo era el nombre? Hermoso final Si no me equivoco Hermoso final Que es el último single Que sacó Chica Rica Y que los de Chica Rica Son compositores De esta segunda temporada Muy talentosos También Ya Hermoso Muchas gracias Ahora al cierre Cuéntenos Donde verlas Todo Cuéntenlo Todo Todo Ya Bueno Estamos cerrando La segunda temporada Este viernes Sigue en el capítulo 4 Son 6 capítulos Y salen todos los viernes Por YouTube A las 21 horas Que se estrena Hermoso Ya pues chiquilla Un gusto Gracias por la invitación Muchas gracias por la invitación Fue muy muy tela Y de toda la gente Que comentó Que mandó audio Gracias a ti Por hacerle los días felices A muchas personas Ser la cura para la depresión Y eso Pues nos estamos viendo Por aquí virtualmente O quizás algún día cercano O no Sí Ojalá Hoy una cosita Algún festejo Por favor Un festejo Por favor Un beso chicas Muchas gracias Nos vemos Gracias Martín Disculpenme con la chiquilla Disculpenme con la chiquilla